¡Hola! Somos Soledad y Azuya que Mende visualiza en Traguerríos. Nos sumamos a esta peña virtual de la Escuela Sagrada Familia de la Reja en Moreno, Buenos Aires y la Parroquia Cristo del Perdón. Papá, 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 papá. Yo que estuve en paso de la matria, donde el cielo está a la jota, de los hermosos flores. Tuve de ver de cerca la esperanza, dibujando su negocio para los podres pescadores. Lleva la flor de agua en su carta Tu ambición no más que su existir Siglos recorriendo, silaureres, trastrochados Espineles, me jaren a tu combatir Cuidado el aparejo pescador Cuidado, tal vez esté enganchado en su vida Tal vez, me ganas de gritar Que yo también nací en la riera azul del Paraná Cuidado el aparejo pescador Tal vez esté enganchado en su vida Que ganas de gritar Y yo también nací en la riera azul del Paraná Pa, 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 na, pa, pa, pa pa, na Sada, juventó en el marado En el tiempo de oro y plata Por la magia del verano Yo que vi misterios en el río Cuando llega al cielo lejos Caballando un galadito Suena una acordeón al chamán Me encuentro en que tú regreses En el paso de la patria guaraní Mi cantar es humana y se lo cuente Si usted nunca fue a corrientes No conoce mi país Cuidado Y puede ser Y ganas de gritar Y yo también nací El barrio y el azul del Paraná Mi cantar es humana y se lo cuente Si usted nunca fue a corrientes No conoce mi país Mi cantar es humana y se lo cuente Si usted nunca fue a corrientes No conoce Mi país Si usted nunca fue a corrientes Si usted nunca fue a corrientes Si usted nunca fue a corrientes